...un tema de esta naturaleza. Lo que sí tenemos es un reto que ustedes saben como medios de comunicación que hemos tenido herencia del pasado y que hemos asumido de manera institucional, que es el ámbito educativo. El déficit educativo que nos ha tocado y hemos tenido que asumir con mucha determinación pues ha significado que en mi administración ni un solo maestro en el Estado haya dejado de recibir sus percepciones y sus conquistas laborales obtenidas en su momento. Esto es lo más importante pero también es el peso financiero más grande. Es, repito, un tema muy complejo financieramente, muy difícil. No lo genere yo como gobernador. Lo hemos tenido que asumir. Yo no he como administración derivado un solo día adicional regularizable de lo que ya existía. Hemos tenido negociaciones año con año adecuadas, correctas, que han permitido que haya paz, que haya tranquilidad en el Estado desde el punto de vista magisterial. Pero el tema de preocupación común y que, lo vuelvo a decir, no es un tema que sea atribuible nada más al gobierno del Estado, es un tema de Zacatecas, pues es finalmente ese déficit que existe. Entonces, en este momento no hay, digamos, especialmente o formalmente un planteamiento de solicitar un empréstito, ha sido más de órdenes especulativo, pero lo que sí tenemos es un déficit que se ha ido acumulando, aun cuando hemos logrado buenas gestiones ante la federación de mil millones de pesos cada año al cierre de la administración, particularmente el presidente Peña Neto, que ha apoyado con más recursos en lo que va de su administración, pero aun así sigue habiendo un diferencial importante, producto precisamente de que hay dos nóminas, la nómina de maestros federalizados y la nómina de maestros estatales, lo cual hace muy gravoso al Estado. Y aun cuando se implementó el FONE, que es esta parte importante de la reforma educativa, que me parece que ha sido positiva, pues nos sigue quedando esta nómina estatal, que solamente algunos Estados la seguimos teniendo y hace muy gravoso, repito, el poder sacar año con año este tema. Pero aun así, pues hemos hecho todos los esfuerzos, todas las vías posibles, para que ningún maestro, como se ha sido en casi cinco años, se quede sin recibir sus percepciones laborales. ¿Alguna cifra que tenga de deuda con el Magisterio? Pues tenemos este déficit anual de cerca de mil quinientos y mil ochocientos millones de pesos anuales, es este déficit que se ha ido acumulando, repito, en su momento concesiones, o en su momento acuerdos que se tuvieron del 2010 hacia atrás, y que pues de manera institucional hemos tenido que asumir. ¿Se crea en un futuro pensando en esta posibilidad, si no se descarta la posibilidad de las instituciones? Pues lo que tenemos nosotros es enfrente los retos de cerrar año, de pagar aguinaldos, de pagar quincenas, ese es un reto, imagínense ustedes que como administración, como Estado, no paguemos una quincena a todo el Magisterio del Estado, sería verdaderamente un tema muy complicado, por eso es un tema común que muchas veces se utiliza para politizar, pero no hay conciencia realmente del reto y de quienes generaron en su momento que se fuera generando un déficit de este tamaño. Nosotros, repito y lo digo con total transparencia y objetividad. Adjetividad